Hola amigos, estamos presentando algunos experimentos realizados sobre la distribución normal. Hemos usado en esta ocasión el programa Fission, que es un simulador de fenómenos físicos, parecido a FUN, pero un poco más primitivo. Fission, es un producto de Dimitri Santopoulos, y puede descargarse de su sitio web cuya dirección es Fission.net. Vamos a reproducir un experimento que vimos en un programa del Disney Channel, sobre la existencia de la distribución normal en la naturaleza. Explicamos primero que es la distribución normal, distribución de probabilidad continua que presentan muchos fenómenos donde cada dato, pueden interpretarse como el promedio de varias mediciones. Por ejemplo, cuando medimos una distancia, cometemos un error de medición que tiene distribución normal. El error de la medición, es simétrico respecto del valor verdadero de la distancia. En este ejemplo, cada medición, puede considerarse como el promedio de varias mediciones separadas. La distribución normal, se utiliza frecuentemente como una aproximación a la distribución binomial. La distribución normal, se define con la media poblacional mu, y su varianza sigma al cuadrado. Si la media de la distribución, es cero y su varianza uno, la distribución, se conoce como distribución normal estándar. Esta distribución, es muy importante en probabilidad y estadística. En el programa del Disney Channel, tenían un dispositivo que soltaba pelotas, las cuales caían sobre una especie de entramado simétrico de tacos. Cuando las pelotas, golpeaban los tacos, se iban moviendo, aleatoriamente, hacia la derecha o hacia la izquierda, y luego golpeaban otro taco más abajo y rebotaban igual de aleatoriamente, ya sea a la derecha o a la izquierda. Al final del trayecto, las pelotas, iban cayendo en una especie de compartimientos o cajas contiguas. Pero, la aleatoriedad del fenómeno, iba formando cúmulos, de pelotas en las cajas de abajo, y al final las pelotas, formaban el perfil de una curva normal, la cual es característica de la distribución normal. En la teoría de diversas ciencias naturales, incluyendo la psicología y otras ciencias no exactas, muchos fenómenos, se distribuyen siguiendo las reglas de una distribución normal. Un caso conocidísimo, es la distribución de las habilidades intelectuales en la población humana. Hacia el centro de la curva, en el promedio o media, se acumula la mayor parte de la población, mientras que hacia la izquierda, se acumulan los individuos, cuyas habilidades intelectuales, están disminuidas por diversos factores. De manera semejante, hacia la derecha de la curva se acumulan los individuos, cuyas habilidades intelectuales, son superiores, hasta llegar a los superdotados. Construir este modelo, nos resultó más fácil en FISION que en FUN ALGODO, pero con todo tuvimos que ensamblar más o menos cien piezas. Este modelo, puede reproducirse con objetos reales, pero quisimos revisar diversos factores en forma digital, así que recurrimos a construir la simulación mediante el programa del señor Santo Paulos. Después de armar el modelo, probamos diversas versiones, soltando un montón de pelotas de forma cuadrada, de forma redonda, de forma rectangular, con diversos colores, cubriendo una longitud determinada, y así sucesivamente. A pesar de cambiar diversas condiciones, en el fondo del modelo, siempre obtuvimos una acumulación muy parecida a la mostrada en el experimento del Disney Channel, en el, específicamente en el programa del Science Gap, es decir del Chico de la Ciencia, que es un presentador educativo de Disney. Estuvimos un buen rato entretenidos con este proyecto, durante el asueto de Semana Santa, acá en Guatemala. Estamos en plena estación de primavera, y estamos comenzando, nuestra serie de videos educativos, del año 2015, pues Youtube ya nos estaba anunciando que nuestros suscriptores nos extrañan. A partir del año 2015, estaré trabajando en la enseñanza de matemática a tiempo completo, dando clases de computación y administración los fines de semana, y recibiendo cursos técnicos el domingo. Así que los experimentos de física que voy a incluir, estarán más o menos referidos a problemas de análisis estadístico, con el fin de seguir planteando los experimentos a mis estudiantes, pero sin sacarlos del contexto de aprendizaje de la matemática. De hecho, la gente de la calle no está consciente de que todos los individuos de una población, tenemos recursos que se distribuyen de forma normal, es decir al azar pero asumiendo la forma de una distribución normal. Por ejemplo, el caso de la inteligencia, como ya hemos dicho, también fenómenos como la estatura, las habilidades físicas, las habilidades perceptivas, el gusto por la música. Si nos vamos al campo de la economía, si vivimos en un país pobre, el promedio de personas, seremos pobres, y unos cuantos serán extremadamente pobres, y unos tantos, serán extremadamente adinerados. La posesión de vehículos, la mayor parte de la gente, tendrá autos de modelo reciente, mientras que unos cuantos tendrán autos muy viejos y otros tantos autos del año. Si vivimos en un país de gente fea, la mayor parte de personas, será fea, unos cuantos serán feísimos y unos pocos, serán bellos. Este tipo de fenomenología, es bien conocida por los llamados ingenieros sociales, los cuales siempre estarán al tanto del impacto de sus estrategias de manipulación de masas. Por ejemplo, si miras el caso del campeonato mundial de fútbol, En la radio los principales patrocinadores, son empresas que venden cerveza. Machacan a los espectadores con mensajes que alaban las virtudes de la cerveza. Estos sujetos, esperan que al final, de los espectadores, la mayor parte resulte, tomando cerveza, unos cuantos terminan emborrachándose hasta el copete, y unos pocos seguirán, siendo abstemios. Que no nos digan y que no nos cuenten, el problema de la distribución normal, es conocido por todos los listos del planeta Tierra. Por ejemplo, en Guatemala, en este año electoral, algunos partidos políticos, están llenando con anuncios la ciudad, pero específicamente en lugares, donde la gente, se caracteriza por tener, menos educación política. En realidad, lo que hacen los encargados de la propaganda electorera, comercial y demás, es apostar en donde la gente, tiene menos rango de elección libre. Esto les garantiza que su mensaje, llegue a más personas, porque la gente razona menos al escuchar un mensaje radial, o al ver un programa de televisión, o al mirar una pancarta en la calle. El principio, es el mismo que cuando se tiran bolitas, en este modelo. Al lanzar bolas de colores, vemos que unas cuantas bolas de un color específico, caen en las casillas, donde predomina un determinado color. La ingeniería social busca crear condiciones, en el entramado, para que sean ciertas bolas o mensajes, las que ocupen las casillas del centro. Bien amigos, con este video, rompemos el hielo de nuestra producción para el año 2015. Vamos a trabajar bastante con estadística este año, así que nos estamos preparando. Tenemos algunos procesos y fenómenos muy sencillos, que vamos a enfocar en este servicio educativo. Esto ha sido el canal de Joseph. Este producto, fue editado, preparado y firmado en Guatemala, narrado por Luis Alain, la secretaria de Joseph, quien se halla de viaje en Europa. Saludos, suscríbanse y estén atentos a nuestras promociones. Feliz primavera del año 2015. Gracias, impulsa a poco. ¡Gracias! ¡Gracias!